He visto unos cuantos videos del show del mediodía y eso es un desorden, eso no es un programa, eso es un desorden, o sea, ahí están todos los micrófonos abiertos, escuchen ese desorden, cuando Dios me lo habla, habló Miguel Ángel, habló Carlos de San Juan, el señor Bosque no se calla, ese tipo no se calla, hermano mío, se llama, ¿cómo que se llama? Gustavo Alberto, no se calla, con un micrófono al lado, Julio Clemente, no puede ser, estuve viendo un video también de Sergio Vargas que estuvo en el programa, Sergio está diciendo algo, Iván, Julio, Miguel Ángel Herrera que no se calla, el señor Bosque no se calla, entonces, eso es muy desagradable en la televisión, que todo el mundo está hablando juntos, que es lo que pasa en el show, que todo el mundo tiene el micrófono en la mano y todo el mundo habla, me estoy quillando, adelante Gina.